Hoy voy a verte de nuevo, hoy voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Gracias. Gracias.